La reelección del presidente indonesio Yoko Widodo paraliza la capital del país con violentos disturbios que se han saldado con la vida de al menos siete personas. El clima de máxima tensión continúa este jueves entre los partidarios del perdedor de las recientes elecciones, Prabowo Subianto, y la policía indonesia. Además de los siete fallecidos, los enfrentamientos que comentaron el martes han causado más de 200 heridos y cerca de 250 personas se encuentran detenidas. La violencia en las calles llega tras más de un mes en el que Prabowo, un exmilitar con un historial oscuro en materia de derechos humanos, hiciera declaraciones incendiarias con acusaciones de fraude electoral antes y después de las elecciones generales del 17 de abril. Por su parte, el presidente, que ha comenzado a recibir felicitaciones de países como Australia, India o Singapur, aseguró que gobernará para todos los indonesios y advirtió que tomará medidas severas si la seguridad nacional se ve amenazada. Se esperan nuevas protestas, aunque las autoridades mantendrán la máxima seguridad en los próximos días para prevenir ataques de grupos radicales ante la amenaza de atentados yihadistas, mientras que mantienen bloqueadas las redes sociales para evitar que se difundan bulos. Aunque la agitación civil era esperada, pocos anticipaban un escenario tan violento que ha dividido aún más a la sociedad de Indonesia entre la corriente conservadora musulmana y los votantes progresistas, moderados o de otras religiones. Gracias.